Como uno de los más grandes logros de la Secretaría de Salud en el Estado, calificó la titular Alejandra Aguirre Crespo la implementación de la cartilla de vacunación electrónica en Quintana Roo, con el 87% de avance en niños menores de 5 años de la Secretaría. La funcionaria reconoció que este programa inició el año pasado con tropiezos, pero indicó que actualmente el proceso ha sido rápido lo que ha permitido perfeccionarla, gracias a las alianzas federales así como locales con Fundación Islim, en esta que consideró es una transición histórica donde es importante que tanto el IMSS como el Issste se sumen. Ese es uno de los grandes logros que hoy día tenemos en la Secretaría de Salud, iniciamos el año pasado con ciertos tropiezos, pues porque es un tránsito de pasar de papel a la versión electrónica, afortunadamente la respuesta de las jurisdicciones sanitarias ha sido fantástica, tenemos solamente la inserción de los niños menores de 5 años de la Secretaría de Salud, todavía no están incorporados los niños de IMSS ni Issste, ese será un momento posterior. Recordó que en la pasada y más reciente semana de vacunación, la participación de la población fue buena, lo que permitió asegurar la salud de los quintanarroenses. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.